Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpas de que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algún gente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y la noche me salen A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sur Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío La tarde es un laberinto Y la noche me salen A puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío La tarde es un laberinto Y la noche me salen A puro dolor Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración